Bienvenidos. En este tutorial os voy a enseñar cómo poder cambiar la región barra la ubicación de vuestro canal de YouTube. Es muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer en primer lugar es ir a la esquina superior derecha con la sesión obviamente iniciada y nos iríamos a YouTube Studio. Perfecto. Una vez que se nos ha cargado esto, lo que tendríamos que hacer es ir a esta parte de aquí que pone configuración. Desde configuración tenemos una opción muy interesante llamada canal y en la cual podremos cambiar el país de residencia de nuestro canal y ya estará asociado al mismo y en este caso puesto España, pero vosotros el que consideréis lo habrá que darle a guardar y lo tendréis hecho. Espero que os haya servido. No olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros si no lo estáis.